Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, se ven bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso de Final Fantasy XIV, que es un juego que le he estado dando mucha caña últimamente, sobre todo desde que se lanzó la última expansión, Shadowbringers, que es un absoluto vasote, y venía a recomendaros que juguéis al juego, porque creo que este es uno de sus mejores momentos, no solo a nivel de contenido, que hay una barbaridad de contenido, sino también de cantidad de gente que hay jugando y de cosas que hay por hacer, ¿vale? El juego, como sabéis, está desarrollado por Square Enix, una compañía japonesa que es famosísima por su saga Final Fantasy, por otras sagas como Dragon Quest y yo qué sé, un montón de spin-offs de Final Fantasy, etc. Y esta es la decimocuarta entrega, que es el segundo, bueno han hecho más MMOs, pero es como el MMORPG que más lo ha petado probablemente después del WoW, y tiene sus motivos, ¿vale? Tiene sus motivos, no quiero hacer como una comparación directa con World of Warcraft, ¿vale? Porque no creo que haga justicia en ninguno de los dos juegos, creo que cada uno de ellos tiene, pues por así decirlo, motivos fuertes o cosas buenas por las que destacar cada uno de estos juegos, pero creo que Final Fantasy XIV tiene cosas buenas y algunas de las cosas malas que tenía, pues las han pulido mucho con el último parche, así que vamos a hablar de ello, ¿vale? El juego está muy muy centrado en la historia, en la parte argumental, de hecho, por así decirlo, es bastante obligatorio hacer todo el contenido del juego hasta el parche actual, hasta el contenido que hay hasta ahora mismo, de la última expansión, y la realidad es que tienes que hacer todo hasta entonces, ¿vale? Y esto no es algo malo en sí, hay partes que son más interesantes y otras que menos, pero no es malo en sí porque la historia es como muy autorreferencial, siempre hay momentos en los que hace referencias a cosas que pasaron en el pasado y es interesante conocerlas por eso. Entonces tú normalmente lo que vas a estar haciendo en este juego al principio va a ser sobre todo historia, ¿vale? Vas a ir avanzando en la historia, es muy interesante, ¿vale? De hecho está dividida en cuatro partes, por así decirlo, vamos a ver si puedo poneros como... Vamos a poner aquí las EtherCurrents, por ejemplo. Está dividida en cuatro partes, más o menos, el juego base que se llama Array and Reborn, la primera expansión que se llama Heavensward, la segunda expansión que se llama Stormblood y la cuarta y última expansión hasta el momento que es Shadowbringers, ¿vale? Probablemente la quinta expansión sea la última, antes de que se muevan a un nuevo proyecto, aprovechen para mejorar el motor y este tipo de cosas, algo que se rumorea, pero podría no serlo, así que bueno, en cualquier caso, ¿por qué creo que es buen momento ahora mismo de jugar este juego? Porque, como digo, parte del tedio que tenía jugar al juego, que estaba, sobre todo por lo que era el juego base, que tenía muchas partes de historia más o menos aburridas y misiones que se sentían más bien como tareas a cumplir, más que hacer algo emocionante, pues todo eso lo han pulido, lo han corregido mucho, ahora se puede volar incluso en el juego base, ya han recortado un montón de misiones y han hecho que vayan más al grano. Entonces ahora mismo el juego base es mucho más interesante, aparte, como digo, para mí las dos partes más interesantes del juego son la primera expansión y la tercera, es decir, Heavensward y Shadowbringers, y esto hace que llegues más rápido a la primera expansión. Aparte, el juego base, que es Arian Reborn y la primera expansión, son gratuitos de jugar, ¿vale? O sea que el acceso al juego ahora mismo es gratuito, podéis jugar un montón de contenido, un montón de horas, ver si os convence y si efectivamente os convence, pues podréis acabar jugando al juego más tiempo, pues a la siguiente expansión, que no es que sea mala, Stormblood está muy bien, pero es que Shadowbringers luego es la leche, ¿sabes? Shadowbringers es precisamente uno de los mejores JRPGs que he jugado, Heavensward también, y es más, si tenéis hype por el próximo Final Fantasy XVI, que sepáis que está siendo hecho por la gente que hizo Heavensward. Expansión que podéis jugar, como digo, gratuitamente, hasta que la terminéis y os canséis de ella, ¿vale? Entonces, como digo, el juego base consiste en hacer historia, básicamente hasta el nivel 60, el nivel actual máximo es el 80, perdón, vas a subir hasta el nivel 50, perdón, no el 60, con el juego base, lo que es Arial Reborn, y consiste precisamente en una serie de facciones que tienes que hacer que consigan unirse y enfrentarte a una serie de tribus que lo que hacen es adorar a unos dioses, que son las invocaciones clásicas de Final Fantasy, y esos dioses te vas a enfrentar en lo que vienen a ser los Duties, en los Trials, que son algo así como unas pruebas exclusivas, pues por ejemplo nos vamos a encontrar a Ifrit, nos vamos a encontrar a Titán, nos vamos a encontrar a Garuda, invocaciones críticas de Final Fantasy, y mientras tanto pues se va a ir desarrollando una historia muy política, en la que va a haber intrigas, traiciones, un montón de argumentos, personajes muy interesantes también, y eventualmente, como digo, pues una vez estés al 50, haces como el contenido posterior a la expansión, y eventualmente llegas a la primera expansión, ¿vale? La primera expansión que se llama Heavensward, que, como digo, también es gratuito, y se desarrolla en las tierras de Coerzas y de Draval, ¿vale? La capital de esta expansión es la Santa Sede de Isgard, que es una especie de, bueno, es una teocracia, ¿vale? Es un gobierno religioso, hay un profundo sentimiento religioso, y es una ciudad que, desde tiempos inmemoriales, desde hace unos mil años, está en guerra continua con los dragones, que la invaden continuamente, y bueno, la expansión consiste en ver por qué se origina esta guerra, son justos los motivos que llegan a esta guerra, quiénes están implicados desde el origen, quiénes están implicados hoy en día, por qué sigue desarrollándose la guerra, y es súper interesante, hay personajes que molan muchísimo, hay personajes que son continuos de la historia de nucleares, de la historia de Final Fantasy XIV, y vas viendo su evolución, y está guapísimo, y luego con esta expansión justamente pega un avance bastante grande en cuanto a banda sonora, el diseño de las mazmorras está más guapo también, molan mucho, y el nivel máximo es el 60, ¿vale? Luego han ido introduciendo clases con cada una de las expansiones, al principio había unas pocas, pero luego van introduciendo más, y tú puedes ser la clase que quieras en el juego, hay un montonazo, ¿vale? Clases de tanque, que hay unas cuatro, pero en la siguiente expansión se supone que van a meter todavía más, hay healers también, hay DPS a melee, DPS a rango físicos, y DPS a rango mágicos, ¿vale? Y bueno, puede ser la clase que quieras, puede ser las todas a la vez, te vas cambiando cuando quieres, luego también hay clases de crafteo, de recolección de materiales, de, yo que sé, hacer muebles, recolectar hierbas, son clases como más centradas en el gathering, que se llama, en la recolección y en la creación de elementos, ¿no? Bueno, eventualmente llegas a la segunda expansión, que se llama Stormblood, bueno, algo nuclear de Final Fantasy XIV, es el enfrentamiento, regiones, imperio, naturaleza, tecnología, mítico y arquetípico de Final Fantasy, y en este sentido, pues, hay un imperio súper mega tecnológico, que trata de hacerse con el dominio de todo el mundo, y mientras tanto, pues, lo que se opone a este mundo, es como la magia tradicional, los gobiernos locales, el regionalismo, este tipo de cosas, sube un enfrentamiento muy clásico de Final Fantasy, y creemos también en Final Fantasy XIV, ¿no? Entonces, está el imperio de Garlemald, que trata de hacerse con el mundo entero, y bueno, pues, resulta que hay varias regiones que comienzan a suelevarse contra el, regiones que han sido ocupadas, perdón, no como las que ayudamos al principio del juego, en la segunda expansión estaremos ayudando a dos regiones a suelevarse contra el imperio, ¿vale? Estas mismas naciones son las de Giralvania, o Giralvania, y luego en el lejano oriente, pues, nos encontramos tanto a Ozard como, bueno, las regiones de Doma, y un par de regiones más que en el lejano oriente, que hacen un poco referencia a Mongolia, y en la realidad y en el archipiélago de Japón, y, como digo, es una historia que consiste más, pues eso, en una rebelión, enfrentarnos al imperio, ayudar a los locales a unirse entre ellos y plantear una causa justa contra el imperio y luchar junto a ellos, y esta expansión, creo que no es tan interesante como Heavensward, porque Heavensward creo que la historia, el contexto en sí era muy épico, pero tampoco está mal, esta expansión, en la segunda mola muchísimo de ambientación, mola mucho también de música, te llegan a decirles que son auténticos temazos, empiezan a insistir mucho en la actuación de voz, pero por desgracia creo que los personajes son un poco más, hay un par de personajes que se me hacen más odiosos, sobre todo el villano, el villano se me hace muy muy pesado, y insisten mucho en él, y de hecho, bueno, no quiero hacer spoilers, pero da mucho que hablar de sí, por así decirlo, pero hay regiones muy guapas, introducen el buceo, también, en Heavensward, en la anterior introdujeron la posibilidad de volar, en ese introducen el buceo, hay mazmorras que son una auténtica delicia, vale, y también hay pues tryouts, que como digo, son los enrendamientos con invocaciones, con los primals, que también están muy muy interesantes, vale, entonces empieza una guerra muy grande contra el imperio, y esa guerra, por así decirlo, se queda en stand-by, se queda en un, en un, en un, en un, statu quo, como si ambos bandos estuvieran equilibrados, y la historia aprovecha ese momento, para irnos a Nobran, vale, que es una de las dimensiones alternativas, digamos que en Final Fantasy XIV, hay 14, precisamente hay 14, realidades paralelas, por así decirlo, nosotros somos de la primera, que es de Source, la fuente, por así decirlo, y luego hay como 13 réplicas, vale, la primera, la segunda, la tercera, etcétera, entonces vamos a la primera, vale, y es un mundo que se ha visto, por motivos que ya veréis por la historia, se ha visto asolado por la luz, vale, digamos que los distintos elementos, que existen en el mundo de Final Fantasy XIV, como son, la luz, la oscuridad, el fuego, el agua, etcétera, pues pueden acabar teniendo, muchísima importancia, sobre los, los mundos, sobre las realidades, en las que están presentes, y en este caso, en, el primero, o la primero, que es como digo, otro mundo alternativo, pues ha acabado dominando la luz, vale, entonces la luz, es el mal, en este mundo, nosotros estamos acostumbrados a que, en nuestro mundo, en la fuente, la luz sea el bien, ¿no? Somos nosotros los que defendemos la luz, los que tratamos de, eh, luchar por ella, y tratamos de hacer el bien en el mundo, hacer justicia, etcétera, pero en este mundo, pues, la luz está a punto de aniquilarlo, entonces nosotros tenemos que oponernos a ella, para hacerlo, debemos tomar el rol del guerrero de la oscuridad, y entonces ahí cambia un poco la perspectiva, absolutamente, de lo que venimos viendo en, en Final Fantasy XIV, ¿no? Y es una historia preciosa, hay tres vagas que son una auténtica maravilla, están muy bien llevados, es referencial a cosas que hemos visto, en, en Final Fantasy XIV, en contenido previo, está muy bien llevada, la cierran de manera redonda, la música es una absoluta pasada, hay muchísimos temazos, y, y es algo, o sea, solo por este contenido, también por Heavensward, pero también solo por este contenido, yo os diría ya que merece la pena jugar a Final Fantasy XIV, creo que haría un vídeo hablando más tranquilamente de, de esta expansión, pero es que es una absoluta pasada, ¿vale? En todos los aspectos, tanto música, como historia, como desarrollo de personajes, los enfrentamientos son una pasada, hay más, eh, presencia de actuación de voz que en ningún otro contenido previo, lo cual creo que es muy bueno, porque caracteriza más a los personajes, y creo que los actores de doblaje, los actores de voz, lo hacen genial, y bueno, obviamente pues tiene alguna cosa negativa en el juego, que es por supuesto, pues que está todo en inglés, no es que haga falta muchísimo nivel de inglés para jugarlo, pero sí que hablan más o menos culto los personajes, hablan con cierto refinamiento, entonces quizá no se le haga fácil a todo el mundo acceder al juego, especialmente hay dos o tres personajes que hablan muy correcto y muy educadamente, entonces es un poco difícil de comprender a veces lo que dicen, y luego también es cierto, pues que por otro lado, pues un juego que es de pago, es de pago mensual, las dos últimas expansiones, aparte hay que adquirirlas, entonces eso puede que suponga algún reto para algunos, y también es un juego que gráficamente, pues es de la era de Playstation 3, y Xbox 360, entonces poco a poco con cada expansión van subiendo un poco los requerimientos, pero sí que es cierto que gráficamente no es nada del otro mundo, y por eso yo creo que se quieren tomar la oportunidad de terminar el juego a nivel de historia, o quizá continuarlo más adelante en un motor gráfico distinto, pero con el éxito que ha tenido la nueva expansión Shadowbringers, pues es difícil saber qué es lo que los desarrolladores pueden tener en mente, entonces como digo es un juego súper súper recomendable, es un juego que está pensado para jugar normalmente unas cuatro personas, tú solo como jugador puedes hacer todo el contenido sin ningún problema, está pensado las cosas opcionales, las cosas de grupo, las puedes hacer con cuatro personas, y ya los desafíos grandes son ocho personas, son dos grupos de cuatro personas por así decirlo, y luego ya hay como unos mega desafíos que son 24 personas, si no me equivoco, que son tres grupos de ocho, pero bueno, en general tú lo puedes hacer tú solo como jugador, y algo positivo que tiene este juego respecto a otros MMOs, o incluso a otros juegos, a otros Final Fantasy incluso, es que todo el contenido de Final Fantasy XIV está dentro del juego, ¿vale? No tienes que leerte libros, no tienes que verte cinemáticas fuera del juego, no tienes que verte ninguna película, aparte no tienes que leerte un cómic, ¿vale? Está todo, toda la historia sucede íntegramente en el juego, así que en ese aspecto, si miráis Final Fantasy XIV, todo lo que podáis sacar del juego, lo vais a sacar únicamente del juego, ¿vale? Entonces eso está muy bien, y bueno, es una historia muy muy bien llevada, de lo mejor que he vivido en un JRPG, como digo, podría, pondrían muy pocos JRPGs cerca, de este Final Fantasy XIV, sobre todo de Shadowbringers, como digo, y nada, que sobre todo si tenéis muchas ganas de jugar a Final Fantasy XVI, desde luego echadle un vistazo, y como digo, nadie os va a pedir un duro hasta que lleguéis a Stormblood, y cuando lleguéis a Stormblood, seguramente estaréis más que convencidos por el juego, ¿vale? Así que nada más chicos, espero que os resulte de interés este juego, este vídeo, que os llamará la atención el juego, y echadle un vistazo, ¿vale? Porque desde luego, yo creo que merece la pena, si os gusta este tipo de juegos, nada más, nos vemos en el próximo, chao, chao.